Buenas noches, los chistes más rápidos del viejo, este, en el colegio, en el colegio, a ver niños, dígame niños, ¿cuál es la fuerza que expulsa los cuerpos hacia afuera? Señorita, el purgante, ala, ¿cómo te llamas? Jara, uy, qué nombre tan raro, cierto que jí, ¿cómo es así, niño Manuel, que usted quiere más a Terminator que a su papá? Señorita, es que Terminator dijo que volvía y él sí volvió. Ala, ¿cómo hago para que esta ensalada me quede rica? Métala entre una hamburguesa. Ay, mi amor, ¿cómo así que yo soy gorda, gorda y usted es flaco? Amor, amor, es por la Constitución. ¿Y en qué artículo de la Constitución dice que yo tengo que ser? Ay, pero el que sí está gordito, gordito, un amigo mío, Manuelito, pobrecito, gordo, 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 era el que va a reventar. Uy, no, pero. Y enfermo, y se le apareció el aza madrina, soy el aza madrina. Uy, lo vio muy gordo, uy, Dios mío, pídeme lo que quiera. Y él cuando se vio así gordo dijo, ay, tres hamburguesas, doble queso y una gaseosa, dos litros. Tienen que dejar de tocarse y de besarse con esa chupalina y revolcón de malos y de tener esa intimidad y hacer ese sexo así de esa forma. ¿Pero por qué, doctor? Porque este es mi consultorio, hombre, respete. Oiga, pero a propósito, a propósito de esto, la señora, la señora, ojalá con esa mujer con la que se vaya usted, le salga bien zunga, le salga bien sinvergüenza, bien profunda, que cocine mal y sea mala en la cama. Ah, pero entonces usted quiere que me quede. Buenas, venimos a consulta con el ginecólogo. Sí, señor, trajo la prepagada. No, ella es mi esposa. Mamá, mamá, no se vaya a asustar, pero la llamo desde la cárcel. Ay, no, usted desde que trabaja de guardián se embobó, ¿no? Mi hija, virginiana, me están diciendo por ahí las malas lenguas que usted se acuesta con todos los novios. Ay, mami, ellos no son novios. Monífero, yo por 50 mil pesos le hago lo que quiera, lo que sea. Le dije, ¿en serio? Dijo, sí, lo que sea. Yo le di los 50 mil y la puse a descargar un camión de cemento. Dicen, dicen, dicen que la risa es mejor remedio para todos. Sí, doctor, pero ya no le hagan más cosquillas a la abuelita que se murió hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo? Como diez rascaditas. Si, visit ghana.com.